Ya vamos a hablar con Marcela Paso, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente Renovador. Marcela, diputada, bienvenida. Sergio Rosso lo saluda aquí en Ecomedios. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal equipo? ¿Cómo les va? Un placer. Bien, un gran cariño y gracias por la comunicación. Preguntarte, bueno, Unión por la Patria finalmente con candidato único a presidente. ¿Qué consideraciones hacés de Sergio Massa y Rosy como lista única? La verdad que fue una enorme noticia saber, bueno, no solamente que Sergio, mi líder y conductor político, es quien encabeza la fórmula presidencial este año, sino el cómo, más que nada, ¿no? En un consenso en el marco de una unidad que incluso compañeros y compañeras que dejaron de lado sus aspiraciones individuales o personales apostaron y están apostando también a este esfuerzo colectivo de Unión por la Patria para poder enfrentar en estas elecciones a una oposición que ya nos ha demostrado porque han gobernado nuestro país, cuál es el camino que eligen, que es el de la especulación financiera versus el modelo de desarrollo productivo que nosotros propiciamos y que muchas veces, con muchas dificultades, porque nuestro punto de arranque en el 2019 fue muy difícil a causa de esta deuda que el gobierno de Macri nos dejó y la fuga de capitales que se generaron. La verdad es que todos los días vamos viendo cómo determinados indicadores nos dan una muestra de que vamos saliendo adelante y que el camino es ese y Sergio, la verdad es que tiene una capacidad enorme para poder llevar adelante este proyecto. Diputada, quiero aclarar que está Juan Grabois allí también en las PASO, una imperfección mía. Y bueno, preguntarle sobre la figura de Agustín Rossi también. Sí, claro, obviamente, y está bien y es válido la participación de Juan, de quien respeto y valoro toda su trayectoria y su trabajo, porque también es cierto que dentro del Frente Unión por la Patria somos parte de una diversidad que enriquece a este espacio todos los días y me parece que también es positivo que cada uno de los aportes se pongan de manifiesto y que, bueno, en este caso también el proceso democrático pueda llevarse adelante con la elección de parte de nuestra gente. También el caso de Agustín Rossi, que viene desarrollando una enorme tarea como jefe de gabinete, en el caso de la Cámara de Diputados, hace poco tiempo estuvo presente rindiendo cuentas de la gestión que lleva adelante y que también es una persona que defiende con mucha garra este proyecto de modelo productivo. Me parece que es un gran compañero de fórmula para Sergio, como lo es también el actual gobernador y candidato también a gobernador, Axel Kicillof, que ha hecho un enorme trabajo en la provincia de Buenos Aires de la mano también de Verónica Magario. Estamos hablando con Marcela Paso, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Preguntarte, perdón que me salió el tuteo, sos muy joven. No, por favor. Preguntarte, Marcela, sobre la gestión del Ministro de Economía, de Sergio Massa. Digo, allí hay toda una dificultad con el tema que tiene que ver con la inflación, con el control de precios, es mi opinión. Obviamente, ¿cómo lo ves vos? Y si es absolutamente necesario para tener alguna chance electoral regularizar eso, estabilizarlo. Sí, claro. El tema de los factores macroeconómicos y que impactan todos los días en el bolsillo de las familias argentinas es algo fundamental y que hay que llevarlo adelante con muchísimo esfuerzo y mucha capacidad, que no tengo dudas de que Sergio la tiene, de que es un tema que es complejo, que es difícil, que siempre lo hemos dicho. No somos como quien dijo en algún momento que con un chasquido de dedos tenía la capacidad de poder dominar la inflación y nos dejó con una inflación de más del 54% en un contexto sin pandemia, sin sequía, sin las dificultades y la escasez de dólares que hoy tenemos. Claramente, el tema de la sequía también generó dificultades enormes, pero bueno, también es cierto, y me parece que es esto que la sociedad lo está valorando cada vez más en la figura de Sergio Massa, que no solamente tiene ese empuje y esa garra para ponerle el pecho todos los días y sacarle 26 horas al día, sino que también ha tenido el coraje y la valentía de, pudiendo haberse quedado en un lugar más cómodo, si se quiere, el año pasado al frente de la Cámara de Diputados y Diputadas, decidió ir al frente con mucho coraje y con mucho amor por la patria, porque había que asumir en ese momento ese contexto de dificultades, que la va llevando y que creo que ha podido demostrar que con una actitud propositiva, no estar todo el día tirando mentiras como tiró Patricia Bullrich en estos días, que la verdad que es una vergüenza, que por un lado esté dando noticias falsas respecto de la composición de los alumnos y alumnas de las universidades, cuando se refirió a los extranjeros y extranjeras, sino además, chicos, la intención, la intención de generar odio, de generar rechazo hacia los hermanos y hermanas que han elegido este país, tal como lo prescribe la Constitución Nacional, el preámbulo. La verdad es que me parece que es la actitud, esa actitud propositiva con capacidad y liderazgo, por supuesto, la que va a llevar adelante a nuestro país y esas cualidades las tiene Sergio. Diputada, ¿qué análisis hace de las críticas de algún sector del kirchnerismo a la candidatura de Sergio Massa? Sobre todo de la militancia, me refiero. No, bueno, yo creo que fueron fundamentalmente expresiones de primer momento, así como, bueno, dentro de quienes pertenecemos al Frente Renovador, la alegría aún fue más grande, siempre cada cual celebra en mayor o menor medida la medida que tiene más afinidad con los liderazgos que se van consolidando, o en este caso las candidaturas, pero está más que claro, he recibido más mensajes de apoyo o expresiones en donde entienden lo que entiendo que también comprende Cristina Fernández de Kirchner respecto de la necesidad de defender la patria frente a aquellos que dijeron que se muera quien se tenga que morir, que dijeron y piensan que la universidad solamente es para algunos si los pobres no van a la universidad y que apostaron y apuestan a un modelo de especulación financiera y fuga de capitales sin defender a nuestras pymes, ¿no? Clarísimo, estamos hablando con Marcela Paso, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador. Diputada, ¿qué le respondes a aquellos sectores que sostienen o que dicen que Sergio Massa es de derecha? Yo creo que hoy por hoy la Argentina, los argentinos y las argentinas lo que necesitamos son resultados, no empezar a encasillar a las personas incluso en determinados extremos. Yo creo que todo lo que Sergio piensa lo ha expresado y lo ha expresado no solamente a través de las ideas sino de las acciones. Esta idea de que no es la ciudad o el campo, es la ciudad con el campo, que no es solamente el sector público sin el sector privado, ni tampoco es al revés, sino que es el sector público con el sector privado el que va a llevar adelante a la Argentina y es la hermandad y la actitud propositiva. Yo invitaría a quien todavía tenga una duda respecto de esas ideas o de esos resultados que vaya viendo el accionar y cómo él ha ido desarrollando distintas estrategias, no solamente en el municipio de Tigre cuando fue intendente, bueno, era intendente cuando armamos el Frente Renovador, de la misma manera yo lo era en mi distrito en General Lavalle, su paso por el ANSES, bueno, ni que hablar del paso por la Cámara de Diputados y Diputadas, y ahora en el Ministerio de Economía. Me parece que lo importante es priorizar la patria, es encontrar los mecanismos para poder sacarla adelante. Esta mega obra que es el gasoducto Néstor Kirchner, que lo que nos va a generar es esa soberanía energética que necesitamos, porque muchas veces los ciudadanos y ciudadanas no saben el enorme esfuerzo económico que hay que hacer para poder solventar ese faltante de energía que tenemos todos los años. Bueno, esta obra que ha sido importantísima y que se ha llevado adelante, sobre todo desde que Sergio Massa es Ministro de Economía y con muchísimo esfuerzo y dedicación, no solamente nos va a poder autoabastecer de energía, sino que además vamos a tener la posibilidad de exportar, frente a un modelo de derecha que lo que hacía era meternos los tarifazos y cerrarnos la boca de expendio de los servicios porque no lo podíamos pagar. Diputada, muchísimas gracias por la comunicación, estaremos en contacto mientras que se sucede en la campaña, en las elecciones, volveremos a hablar. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Al contrario, Marcela Paso, ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente Renovador, aquí en Voto 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!